Y para cerrar nuestro programa, 10 consejos para afrontar esta estación de bodas que nos proporciona Sira Antequera, responsable de Si Quiero, la wedding planner, pionera en España. Buenos días, Sira. Buenos días. Tú eres experta en organización de bodas. Sí. Tú dices que lo primero para hacer una buena boda es tener claro lo que se quiere. Bueno, tener claro por lo menos el efecto que se quiere obtener. Porque a partir de ahí ya los profesionales podemos ayudar a darle forma con lo que ellos quieren, proponiéndoles ideas. Pero sí se debe saber el efecto que se busca. Si busca cada pareja una boda más divertida, más elegante, tradicional, más innovadora. En función de ese objetivo, marcando ese objetivo, sí podemos empezar a diseñar. Claro. Lo cierto es que evidentemente nada tiene que ver una boda en la Catedral de Sevilla o en los Jerónimos de Madrid y una boda en Bali. Nos dicen los oyentes a este respecto, por ejemplo, dice Cristina, me casé en Cabra, Córdoba, con un holandés. Me tuvieron engañada con los trajes de las damitas, que aparecieron después con gorro de holandesa y zuecos bajo el precioso vestido. Entraron delante de mi padre y yo haciendo clom, 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 y nadie me miró solo a ellas. Bueno, realmente pueden pasar cosas horribles. Danos un decálogo, Sira, de lo que hay que tener en cuenta para organizar la boda perfecta. Bueno, pues en primer lugar, yo lo que entiendo que es básico y principal es mantener la calma y disfrutar de todo el proceso. Porque al final estamos celebrando un momento de amor y un momento de bienestar, con lo cual la calma ayuda mucho en todo. Importantísima la elección del espacio, porque va a marcar el estilo de lo que luego vamos a hacer. Contrariamente a algunas cosas que se empiezan a oír, como ciertas tendencias, la comida es muy importante. Qué importante que digas esto, porque a los españoles nos encanta. Exacto. Tenemos una riquísima tradición gastronómica y se empiezan a oír cosas de, bueno, sería mejor... No, la comida para nosotros es muy, muy importante y hay que dedicarle una parte trascendente, tanto del pensamiento como del presupuesto. Evidentemente, hay que pensar en aspectos que cuidamos mucho los profesionales, que a veces los novios no conocen. Por eso es muy importante también contar con un profesional, con un wedding planner, pero hay que pensar en los invitados. Contar los tiempos. El tiempo es, de alguna forma, lo que marca el ritmo de la boda. Entonces, trabajarlo desde un punto hospitalario de calidez a los invitados es muy importante. Que el tiempo fluya, pero que ni haya prisas ni sea demasiado lento. Esto, qué alivio oírtelo, ¿no? Porque hay cosas que pueden durar eternamente. Desde la ceremonia, vaya usted a saber, al momento de sentarte a comer y que te lleva a morirte de hambre. Efectivamente. No podemos entrar en eso. Los invitados tienen que disfrutar. Y para disfrutar tienen que estar en una burbuja de bienestar, de magia. En el momento que eso se pincha, se estropea. Ya es muy difícil recuperar la emoción que se ha perdido. Entonces, el tiempo tiene que ser el adecuado para el disfrute. La espera se lo carga por completo. Y además, pensemos que las invitadas están con tacones altísimos, con vestidos que no son los más cómodos. A veces hace calor y los invitados varones están también trajeadísimos. Claro. Es que esto es una deferencia a las personas que nos acompañan en ese día tan importante. Exacto. Lo que es la planificación. Efectivamente. Intentando que los sitios queden cercanos entre sí. Si hoy en día la tendencia es que la ceremonia se celebre, si es civil, en el mismo espacio en el que luego se hace la celebración. Pero si es religioso hay que buscar un espacio cercano. Lo que no tiene lógica es hacer un desplazamiento de la iglesia al sitio de celebración de una hora de coche de autocar. Porque al final va agotando al invitado y le quita las ganas de fiesta. Y estamos festejando. Hay que cuidar la decoración. Y yo siempre digo que con una mirada temporal. Es una celebración que la hacemos con la voluntad de que sea una vez en la vida. Con lo cual no podemos estar pendientes de modas. Hay que tener una mirada que permita que dentro de 10 años, de 20 años, cuando veamos esas imágenes, esas fotos, nos siga gustando. Por eso hay ciertos excesos que no son aconsejables para una boda. Y luego finalmente nos dice Sira que también ella apuesta por la música en directo, que no necesariamente tiene que ser cara. Y que porque tomes unas clases de bailes y te vas a arriesgar a dar unos pasos. Sira, hablaremos más de boda, porque yo creo que hay una gran demanda social. Enhorabuena por ese wedding planning. Ella es pionera en España de la organización de bodas y le agradecemos su compañía. Y con esta boda nos vamos hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana y te dejamos con toda la información.